Una pérdida irreparable. ¿Ustedes como comitéan cuánto han gastado en apoyar a la familia? Ahorita hay algunos gastos de funeral, traslados y comida. ¿El gobierno del Estado no les dice lo que tiene pendiente con ustedes desde cuando ha habido...? Hay muchas cosas, hay muchas demandas. ¿Pero el autobús se quitaba en la marcha del día 12 de diciembre? Bueno, sí, eso fue la intención de Ángel Aguirre Rivero, que fuera él directamente quien nos entregara el autobús y la postura de la normal ante todo. Sí, es claro, porque él desde que inicia su gobernatura, pues da a conocer ante los medios y ante la opinión pública que la normal de Yucinapa son delincuentes. Ya estigmatizado siempre a la normal, ya satanizado, diciendo que somos delincuentes. Y es por ello que ahora también la gente es como así, también ve de alguna manera a la normal. Sí, entonces tiene responsabilidad Ángel Aguirre Rivero. Y ya una vez mató a dos compañeros. Se ha relacionado lo mismo, como lo mencionaba aquí, por lo mismo de que ahora sí que a la normal se le ha criticado, de que no sirve. Prácticamente la población ha ingerido rencor hacia nosotros, ¿no? Y de igual forma, pues el gobernador sí tiene ahora sí que esta cierta culpabilidad porque no resuelve nuestras demandas.